Mi nombre es Lisset, yo soy la esteticista de Nuceria. Hoy les quiero hablar acerca del peeling. Es un procedimiento que se hace para diferentes condiciones en la piel. La primera que vamos a trabajar en específico hoy va a ser melasma. Son marcas que a veces llevan mucho tiempo, son marcas de sol, son marcas por algún problema de hígado, diferentes tipos de enfermedades o situaciones que crean esas manchas a través del tiempo. Tenemos varios ácidos que trabajamos constantemente, los mandélicos, que son bastante fuertes, los lácteos, dependiendo el porciento de lo que vamos a necesitar y la profundidad que tienen esas manchas. Estoy preparándole el ácido con lo que vamos a trabajar su piel hoy. La ventaja que tiene este químico es que va a desintoxicar completamente la piel. Va a verse luminosa cuando termine, va a hacer un poco de peeling. Este peeling no va a ser profundo, vamos a trabajar las áreas más marcadas que tienen melasma hasta la próxima vez que vengamos a ver cuán profundo entró ese ácido y a partir de ahí generamos entonces otro tratamiento donde vamos a ir cambiando los porcientos de ácido hasta lograr que su piel esté completamente limpia. Es muy importante después del proceso que la cliente, la paciente, se cuide la piel, no deje de usar bloqueador solar. Si quieren más información acerca de este procedimiento que es Químicos Pio, pueden hacerlo a través de la página web de nosotros que es www.mynewseria.com